Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo personalizar tu celular Xiaomi Redmi Note 12, ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular. Iremos hacia abajo hasta la aplicación de temas, le damos aquí y nos abrirá la aplicación de temas de nuestro celular, que también tenemos por aquí la aplicación de temas, que sería lo mismo. Aquí tenemos temas, fondos de pantalla, podremos cambiar el tono de nuestro celular, poner algunos tonos aquí para la alarma, mensaje de texto, notificaciones, vale? Podemos cambiar las fuentes del celular y aquí en perfil queda todo lo que te hayas descargado aquí detrás. Todos los temas que has descargado, los tonos, iconos, fuentes, fondos de pantalla, en fin. Le damos aquí por ejemplo en tema, no todos los temas son gratis, vale? Hay unos que son de pago, pero mira, aquí tenemos categorías y tal. Mira, vamos a buscar un tema aquí. Déjame ver uno aquí que esté chulo. Mira este gatito, me ha molado. Es más para chicas, pero me ha molado. Le damos aquí en descargar, vale? Se está descargando, la descarga es muy rápida, claro, dependiendo del internet que tú tengas. Después que se descarga, nos saldrá la opción de aplicar. Entonces le damos aquí ahora en aplicar. De acuerdo, se está aplicando el tema, vale? Luego si no te gustó, por ejemplo, los iconos o el fondo de pantalla del tema, podrías descargarte otros, seguir utilizando el mismo tema y descargarte otros. Mira que chulito para las chicas este tema. Mira, muy chulo la verdad. Vamos a ver, mira. Muy chulo para las chicas, de verdad. Pues nada, aquí ahora volveremos a la aplicación de temas. Vamos a poner que si no te gustó este tema, le damos a la X para cerrar la publicidad. Si no te gustó el tema, podrías descargarte otro. Si no te gustó el fondo de pantalla del tema, podrías mantener el mismo tema y venir aquí y cambiar el fondo de pantalla descargándote otro. Como por ejemplo, me voy a descargar este de aquí, este fondo de pantalla. Este de aquí mismo, le doy a aplicar. Me pregunta dónde lo quiero poner, si la pantalla de bloqueo. Pantalla de inicio, que es cuando el celular está desbloqueado, o en ambas pantallas. Yo voy a poner solamente la pantalla de inicio. Ok, yo creo que ya se aplicó en la pantalla de inicio. Mira, que era muy chulo este todavía con el tema, ¿vale? Y luego si volvemos hacia atrás, ¿vale? Vamos a volver hacia atrás. Aquí tenemos fondos de pantalla con movimiento. Este de Live White Paper, ¿vale? Son videos. Son fondos de pantalla con movimiento. No están muy guapos, pero si buscas por aquí, encontrarás unos que están muy chulos, ¿vale? Tenemos aquí los tonos, ¿vale? Por ejemplo aquí, si quisiera poner una canción como tono de llamada. Venimos aquí, le dijimos un tono local. Música. Elegimos la canción, le damos OK. La canción te va a salir aquí en la lista. Le damos aplicar y pone la canción como tono de llamada, ¿vale? Luego también tenemos las fuentes que son gratis. Hay otras que son de pago. Pero bueno, le das a la fuente. Prácticamente todo igual. Mira, gratis. Le damos en gratis para descargar esta fuente. Luego le damos aplicar. Y se aplica al momento la fuente. Mira, ya se aplicó. Es una fuente un poco parecida a la que viene por defecto en el celular. Por eso aparentemente no se cambió. Mira, voy a poner esta otra. Que sí que se va a ver el cambio cuando se instale. Le damos aplicar. ¿Vale? Mira, ahora sí que se ve el cambio. Retrocedemos hacia atrás. Le damos aquí a perfil. Mira. Entonces aquí, por ejemplo, en fuentes tenemos todas las fuentes que hemos descargado. La fuente Roboto es la fuente original que viene en el celular. ¿Vale? Tenemos todos los temas. Aquí el tema original del celular. Y nada chicos. Este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo video tutorial. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.